Vamos caminando, tranquilo. ¿Qué me decía de Santa Cruz? Represento a todos los pueblos del territorio nacional. Soy el último casi que te vuelte. ¿Qué significa? Que soy el último descendiente de aquellos ancestros que pelearon con San Martín y Belgrano. De mí se depositan todas las luchas históricas de los pueblos y de las verdades de los pueblos. Esa verdad que hoy el gobierno no quiere entender. Seguro. ¿Y qué siente sobre la responsabilidad de ser el último casi que piensa que hay todo un pueblo atrás suyo? Junto a usted. ¿Qué sentimiento tiene? ¿Cuál es su forma de dar el mensaje a su pueblo? Una gran tristeza porque hoy los partidos políticos, los que nosotros elegimos, los mandatarios, no entienden la realidad de un pueblo. Nunca la entendieron desde la época de los procesos gritares. Seguro. ¿Quiere dar una vuelta? ¿Caminamos un poquitito? ¿Caminamos? Como dando la vuelta de las madres y vamos charlando. Si tiene ganas. Sí, sí, sí. Para mí es como una película muy importante la vida de la gente y sobre todo de personas que como todos tenemos problemas, ¿no? Comunidades, grupos. Digamos, los problemas nuestros significan el rendimiento de sangre, significa, digamos, matanza de nuestros niños. Seguro. Y principalmente la matanza de la madre tierra. Ajá, ajá. Donde si matamos a nuestra madre tierra, la veneramos, le sacamos sus raíces, estamos violando los derechos constitucionales que la historia nos dejó. Como hombres libres y soberanos de nuestros territorios. Totalmente. No queremos riquezas. Tenemos el oro, tenemos la plata, tenemos la montaña, tenemos los lagos, tenemos los ríos, tenemos la hierba. Nuestros animales que tienen que ser respetados tanto como la vida humana porque son nuestros compañeros. Dentro de nuestras tristezas, dentro de los campos, de los montes, de los grandes. Y aquellos hombres que entregaron su vida por la liberación de los pueblos latinoamericanos. Eso es la realidad de mi pueblo, la realidad de todos los pueblos de la Quiaca, Tierra del Fuego. Porque todos pelearon contra Martín y Belgrano. El último ser de la tierra, San Martín. Como Belgrano, pedían permiso para entrar dentro de su territorio. Y nosotros a la vez decíamos que queríamos pelear contra los casacas coloradas. Porque eran invasores y venían a esclavizar a nuestro pueblo. Y ellos nos tomaron como segundo armamento dentro de las líneas de San Martín y Belgrano. Por eso es el respeto que no se nos está teniendo principalmente la presidenta. Claro, claro, claro. Porque si gobierna para 4 millones, 40 millones de argentinos. Seguro. Se está olvidando de los pueblos originarios. Seguro. En todo el país, ¿no? En todo el territorio. Los descendientes que trabajan acá en fábricas, que son descendientes de los pueblos, ¿no? Exacto. Digamos, lo que más en nosotros nos duele es que la cultura no sea implantada dentro de los colegios. Cuando la presidenta dijo en su mensaje que los pueblos originarios tendrían que estar dentro de los colegios, abrir los libros y demostrar la historia de esos pueblos. Seguro. Pero fue un mensaje vacío porque nunca lo cumplió. Nunca lo hizo. Y hablar, en vez de enseñar inglés, tienen que enseñar el tehuelchi, tienen que enseñar el huichí, tienen que enseñar, ¿no es cierto? Oh, ah, mataco, come chingones. Exactamente. Gerandíes. Exactamente. Todas las razas que habitan nuestros sueños, que son muchas. Exacto. Porque eso es lo que nos sabe la presidenta. Porque todavía tiene gazas en los ojos y no la dejan ver. Claro, claro. Que todo el genocidio que está habiendo hoy, en el pleno siglo XX, son hermanos que lucharon por ser libres. Por ser libres. Y respetar la constitución nacional. Exactamente. Entonces, la constitución nacional no nos está respetando a nosotros. Claro, claro. Ni como pueblos originarios, ni como soldados que hicimos en servicios militares en la época, y también fueron parte de los dictadores, como Roca, como Videla, como otros tantos dentro de este gobierno nacional. Los únicos héroes, luchadores, ¿no? Patriotas que hay dentro del territorio nacional son San Martín y Vigrano, y aquellos que lo acompañaron, como el sargento Cabral, todo el Facundo Quiroga, el Chacho Peñarosa, Juana Azuruel, todos aquellos que entregaron la vida por la libertad de los pueblos latinoamericanos. Seguro, por nuestro propio territorio. Sí, sí. Entonces, mientras estos mandatarios no sepan la historia real de sus pueblos, no están diciendo la verdad a su pueblo, a todo su pueblo, a los 40 millones de argentinos. Esa es la única verdad que nosotros tenemos como pueblo. ¿Pero tienen la esperanza de que alguna vez van a escuchar la historia, van a respetarla? Yo creo que aquel que no escucha la verdad de su pueblo, lo decía Perón, no está con el pueblo. Es un mensaje cortito. Perfecto. Mientras no escuche la verdad de su pueblo, ricos, pobres, o desamparados, o pueblos originarios, todos somos no escuchados por este goida. Está el costo de vida, está la desocupación, está el hambre, está el... Porque es mentira que no hay hambre y que no hay... Es mentira que la gente no junta, todavía sigue juntando un tacho de basura para poder llevarse a la boca un pedazo de pan, aunque esté dentro de la basura. Mientras no entienda esa realidad, mientras nos siga ocultando la verdad de toda aquella parte económica, cultural y social de un pueblo, jamás va a tener la victoria que es aquí. Queremos que siga, que gobierne, pero que gobierne con seguridad y que gobierne con entendimiento, no separando a los seres humanos como lo está separando hoy. Esa es mi historia, como casi que te vuelves. La salud en Santa Cruz, ¿cómo es? Los niños, los chicos, las mujeres, tienen... Como en toda parte del territorio nacional, todos están con el veneno de la alta minería, a cielo abierto, en envenenamiento, los tóxicos. Y eso es lo que no está viendo la Presidenta, que no solamente están venenando a los pueblos, también nos están venenando a la ciudad de Buenos Aires, al norte, al sur, al oeste. Porque la sangre de la tierra, de nuestra madre, Pachamama, si la alta minería nos vuelan a las montañas, está sangriando y envenenando un torrente sanguíneo, como tenemos todos los seres humanos. La tierra es igual. Se envenena allá, pero corre por todo el continente latinoamericano. Y eso es lo que no entienden. Se quieren llevar el oro, los minerales, el cobre, el petróleo, la pesca, a costa del hambre de los pueblos. Y a costa del hambre, no solamente de los pueblos originarios, sino también va a arrastrar a su propio pueblo. Lo que le toca a los pueblos, estamos incluidos porque somos todos humanos, digamos. Un chico que muere allá, muere en cada uno de nosotros. Digamos que se habla de los pueblos originarios, pero somos los seres humanos que vamos por caminos, ¿no? O sea, hay que entenderlo, porque no es que hay una bomba en la AMIA y yo no soy de tal religión. Somos seres humanos. Tu problema es el mío. Estamos ante la creación de lo que fue el territorio nacional. Estamos ante lo que el señor fue crucificado en la historia. Porque nosotros nos regen los planetas, nos regen la historia de lo que hoy conocemos como platos voladores. Pero hace 600 años atrás, ya esos platos voladores nos estaban enseñando que era la cultura de la Tierra y el cuidado del planeta. Porque ese planeta hoy está siendo vasallado, no solamente acá, sino en todos los continentes, por esto que yo estoy explicando en este territorio. La minería, el petróleo, el oro, riquezas que no sirven, riquezas que nos llevan a la muerte, riquezas que dejan la miseria de los pueblos. Más allá de lo que muchos digan, somos profesores, somos científicos y el planeta no corre peligro. Es mentira eso porque cada uno de ustedes debe poner el ojo cada vez que tiembla la Tierra en Nicaragua, en Cuba, en Bahía Blanca, como es en China. Todos estos desastres naturales que están viendo últimamente los Estados Unidos, que son los tornados, están siendo más agresivos, más violentos. Fuerzo, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Nosotros estamos condenados al fracaso de los gobiernos. ¿Al fracaso de los gobiernos? ¿Pero y nosotros qué? Entonces, si no respetamos lo que es la Pachamama, la madre tierra, yo no puedo respetar a ella como mujer, porque ella también es parte de la Pachamama, porque nos da la vida, nos da a nuestros hijos, nos da, nos enseña a caminar, a vivir en la vida, a alimentarse. Lo mismo nos hace la madre tierra, nos enseña cómo caminar en la vida y nos da nuestros frutos. Lo que hoy comemos, que ya no podemos comer porque está intoxicado. El día de mañana no vamos a tener ni para comer dentro de eso porque ya vamos a llevarnos venenos a la boca. El agua que tomamos, que es pura, que tiene que ser natural, ya tiene veneno. Entonces, ¿qué podemos hacer como nación, como pueblo, como seres humanos? Esa es la gran pregunta que todos los seres humanos tenemos que hacer. ¿Qué queremos de esta tierra? ¿Se acerca la iglesia a ustedes, la iglesia católica? La iglesia católica para nosotros fue un gran engaño, sigue siendo un engaño. Más allá que tengamos al Padre Francisco como Papa. ¿Por qué? Porque las primeras colonias de curas jesuitas que dieron también la vida, porque fueron traicionados por ese Vaticano de 1815, también pelearon para ocultar la verdad de los pueblos. Jesús dijo, todos los pueblos son iguales a anteriores. ¿A dónde está la palabra de la iglesia? Entonces, la palabra de la iglesia para nosotros son los jesuitas que realmente se pusieron adelante de las balas, y murieron muchos jesuitas, que la historia, hubo una película de ellos que la historia está marcando, y muchas otras luchas que los jesuitas fueron llevando a través de los siglos. Pero la iglesia nunca apoyó a sus jesuitas. Es como decir, bueno, estaban con los pueblos originarios, quédense con ellos, que les vamos a dar una vencida. Hoy tenemos la realidad a la que tenemos. Hoy tenemos que estar con un cuidado, que si tu hijo come, que come, y qué enfermedades puede, digamos, recibir, porque todo el clima, el microclima, está envenenado. Digamos, no nos sirve que tengamos 4 millones de dólares bajo un colchón, no nos sirve que tengamos 4 o 5 barras de oro, no nos sirve que tengamos, si no tenemos la tierra, que es el único tesoro del ser humano. Porque de ahí salen las frutas, de ahí sale lo que comes, lo que comen los animales para poder dar vida. Mientras eso, como argentinos, como pueblos, o como nación, no tengamos en claro, nuestra vida está en peligro. Todos tenemos que decir, millones, millones de seres humanos apoyando, tanto a los pueblos originarios en la matanza que están haciendo, pero también se están apoyando ustedes mismos, porque sus nietos, sus hijos, ustedes los quieren ver bien, quieren que mañana tengan un futuro, no un futuro desierto, una muerte según vos. Quienes tener ruido, que no siga abierto matanzas por el hombre, por el hombre. Eso es lo que nosotros representamos como vida de los pueblos. Una pregunta, ¿y por qué el último Tehuelche? O sea, ¿cómo es la familia? Porque, digamos, soy el último descendiente de aquellos hombres que pelearon con San Martín y el Granado. Ajá, digamos, este bastón que yo llevo, ¿y el bastón? El sagrado, se le entrega al último cacique por mandato natural, porque represento a cientos de hermanos de todo el territorio nacional, de la que acá, tierra del pueblo. Así que soy el máximo cacique de los caciques, junto con los con, que cada uno tiene sus comunidades, pero soy el que representa a todos los pueblos, la lucha de los pueblos y la verdad de los pueblos. ¿Su nombre cuál es? El nombre blanco, porque para salvar mi vida, en la dictadura, en el 55, mataron a mis padres. Y mis padres dejaron en vida a una persona que amaba a los pueblos, que era italiano, por eso tengo Saulo. Yo creo que si interpretan esas palabras, van a encontrar mucho de similitud dentro de lo que es el catolicismo y las razas humanas. ¿El nombre original? El nombre originario es Yahweh, Dios de la montaña. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.